Estamos aquí en Alcalá de Henares, la última prueba del Open de España XCO Cofidis. Y nada, en principio el terreno parece que está resbaladizo por las lluvias que ha habido estos días e iremos a comprobar un poco cómo está el circuito e intentar terminar, que es siempre lo importante, para poder conseguir el liderato y nada, agradecer todo esto a mi equipo, a la gente que me apoya día a día y lo daremos todo en carrera. Pues sí, y después de esto, ¿qué objetivos tienes para el resto del año? Pues la semana que viene vamos a la CIO de Lengiorona, que creo, me parece, si no me equivoco, que creemos las chicas en sábado por la tarde, y luego ya preparar un poco las Copas del Mundo, que no sé si seguramente me vaya a hacer altura, para luego llegar a Italia, a Valdisol, y ya empalmar con Andorra, que son, digamos, el bloque fuerte de cara al futuro ahora. Vale. Bueno, humildemente, simplemente yo creo que más o menos con terminar bien, que no ocurra nada, que no haya ninguna vería, ningún problema, que no haya ningún percance y nada, terminar la carrera y, como siempre, darlo todo. Pues sí, y estuvimos hace poco en tu casa, en la Challenge de allí, de la Vega, de las Berche, y esperábamos verte por allí y no pudiste venir al final. Sí, la verdad que me coincidió con algo, no sé si tenía carrera o estaba en algún sitio, o en la Rioja, a lo mejor, o en alguno... Me parece que tenía algo y no pude estar. En Cataluña, sí. Pero me hubiera gustado estar y, bueno, a ver si hay alguna carrera en la que coincida, esté por casa y me acerco. Pues sí. Gracias. Muchas gracias. A vosotros.